Y fue reactivado nuevamente por la Administración Municipal el comedor comunitario ubicado en el barrio Miramar, en la capital araucana. Allí reciben la alimentación personas de la tercera edad. La Administración Municipal de Arauca reactivó nuevamente el comedor del barrio Miramar, de la capital araucana, donde reciben los almuerzos las personas de la tercera edad de este sector. Este puesto que nos queda aquí sobre la carrera 21, es un puesto que funcionaba en el barrio, en el comedor, perdón, en la casa comunal del barrio Miramar. Este se trasladó para acá el año anterior. El funcionario señaló que se reactivaron los comedores en otras comunas del municipio capital. Hay una noticia muy importante, especialmente para los adultos mayores de las comunas 3 y 5, en el sentido que ya se van a reactivar los comedores para los adultos mayores de este sector. Se van a beneficiar de la comuna 5 alrededor de 100 adultos mayores y de la comuna 3 se van a beneficiar alrededor de 150. O sea que en total son 250 adultos mayores aproximadamente que van a beneficiarse a partir de esta semana. Ya ayer se abrieron estos comedores escolares, perdón, estos comedores para adultos mayores y pues la verdad es que esto obedece a un compromiso del alcalde en el sentido que pues esperaba los recursos de la administración departamental, unos recursos que tenía que transferir el gobierno departamental para poder iniciar. Pero obviamente pues teniendo en cuenta que los procesos contractuales son tan demorados, se tomó la decisión por parte del alcalde y se hizo un esfuerzo para que con los recursos que en este momento se están utilizando utilizando para darle la alimentación a los adultos mayores, se puede extender hacia esas dos comunas y ya es una realidad. En el comedor del barrio Miramar se benefician aproximadamente unos 100 lojevos. En este puesto hay alrededor de 300 personas que todos los días vienen a recibir su alimentación. Desde la semana pasada se reactivaron los comedores para las personas de la tercera edad en todo el municipio de Arauca. ¡Gracias!